Sin oro en la noche azul Cuando el viento canta su canción Las estrellas guardan el secreto De mi alma y su confusión Sin oro en la noche azul Cuando el viento canta su canción Las estrellas guardan el secreto De mi alma y su confusión Por el viento canta su canción Las estrellas guardan el secreto De mi alma y su confusión Sin oro en la noche azul Sin oro en la noche azul Si los flores crecen en el jardín de mi sol Lágrimas se dan mi vida Llenan todas las aguas sin control ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!